De forma activa distintos grupos y la institucionalidad participaron en esta conmemoración, que entre otras cosas coincide con el magnicidio de Jorge Elícer Gaitán, para resaltar en esta ocasión la propuesta de hacer visible este día por medio de una marcha y un acto simbólico con escenario en el parque principal. Es conmemorar un día para no olvidar esas personas que no están hoy aquí porque fueron desaparecidas, que fueron asesinadas y es algo que no podemos volver a repetir. El valor de la paz y el valor de que esas víctimas que ya no están con nosotros o víctimas que están con nosotros hoy en día pero que fueron sujetos de algún tipo de violencia, que esas acciones no se vuelvan a repetir en nuestro municipio. No más víctimas. 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 No más víctimas.